Hola todas y todas, bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy os traigo un vídeo probando trucos, hats, de maquillaje que bueno, me he podido ir encontrando en la otra red social que empieza por T y termina por K que son de vídeos más rápidos y bueno, pues esos trucos funcionan a veces y otras veces no tanto. Así que vamos a poner a prueba alguno de ellos. Y si queréis seguirme en esa otra red social, me llamo exactamente igual que en todas mis redes sociales yo voy a dejar aquí mis redes sociales, las podéis encontrar también en la cajita de información el link, todas mis redes sociales y el nombre que tengo en ellas. Antes de empezar, avisaros, no voy a poner esos vídeos, os voy a comentar, os voy a ir contando qué vídeos de qué va y demás pero no lo voy a poner porque Youtube es muy picky y a veces capta los vídeos y pueden borrarme el vídeo este y demás entonces para evitar todo eso, no voy a poneros el vídeo pero os voy a ir contando sobre qué va el truco. Pues vamos a empezar por el primero de los trucos y es confeso creo que es un sí, pero un no la función la va a hacer pero creo que a la vez nos va a fastidiar lo que ya tenemos hecho así que es ahí donde a mí me descuadro un poco tenemos que coger fixo a ver, el vídeo no aclara qué se pone así que lo más parecido es fixo, ¿vale? y hace esto se lo pega coge contorno ay mía, no puedo hablar y se lo aplica aquí así y ahora lo disuina bueno ya empiezo a ver sus fallas es complicado que al final se quede en una buena posición porque el fixo depende de tú donde lo posicionas y luego pues lo que os he dicho, ¿no? fixo y al final es piel y puede no llegar a pegarse bien ¿qué problema hay aquí? que ha pasado un poco de contorno a lo que es esa raya otro problema que no sé si vosotros lo podréis ver bien es que donde hemos puesto bueno, donde he puesto el fixo se ha llevado base que es lo que yo sabía que iba a pasar me lo imaginaba voy a ver si puedo arreglarlo pero ya os digo que que mal arreglo he llegado a difuminarlo un poco pero bueno, así se queda marcado así que este truco le damos un no después de este mal comienzo vamos a pasar al siguiente truco el siguiente truco es para hacernos un ojo así ahumado con un simple enliner un lápiz simplemente negro así que vamos a probar a ver qué tal es el típico ojo que vemos más en los rockeros y cosas así y vamos a probar qué tal yo voy a usar este que sé que es bastante cremoso yo creo que para esto necesita ser bastante cremoso es de la marca Astor porque tengo este otro que si vemos que con este no funciona probamos que es más seco pero yo creo que para esto necesita ser bastante cremoso solamente lo voy a hacer en un ojo porque en el otro tengo otros trucos así que vamos a probar con este primero el truco consiste en rellenar toda la zona de agua tanto de arriba como de abajo estoy tan poco acostumbrada a hacerme esta parte ya con lápiz antes era un básico para mí pero ahora y luego donde a mí se me complica más es la parte de arriba vale vale una vez delineado todo esto es que esta parte de aquí arriba es muy complicada el truco es simplemente tallarlo ostras que miedo me da abrir el ojo hacer lo hace bueno si si luego lo arreglas un poquito si bueno si le podemos dar un aprobado para este para este truco van a necesitar otra vez fixo celo como lo llaméis y un eyeliner quiero tenerlo todo preparado porque no quiero que se me seque el eyeliner ni nada este truco consiste en que si tú por si algún casual te estás haciendo el eyeliner y madre mía parece que estoy zumbada o mejor si o no y te sale mal de esta manera puedes conseguir borrarlo y que puedes volver a hacerlo sin deshacerte de todo el maquillaje vamos a ver que tal ya tengo el fiso cortado vamos a hacer una raya cogemos el fiso pegamos se lo ha llevado a ver no se lo ha llevado perfecto pero lo vuelves a repasar y se va aprobadísimo esto me ha encantado hace unos meses se hizo muy viral el como ariana grande se realizaba su eyeliner y la verdad es que es una manera que no la veo muy allá pero es bastante curiosa porque no es la que normalmente hacemos normalmente nosotros hacemos la galleta hacia arriba y ya luego pues unimos y demás ella directamente empieza donde quiere acabar y tira hacia abajo visualmente parece hasta más fácil vamos a probarlo vamos a empezar aquí a ver solo sería a rellenar ¿no? he terminado antes a ver sí que es verdad que tengo que platicar un poquito más porque a mí me gusta un poco más levantado también al tener el ojo encapotado pues visualmente me quedaría mejor pero puedo salir perfectamente con este eyeliner a la calle o sea creo que para las personas que no se hacen enliner que no saben o no se atreven porque no les vaya a salir creo que esta sería su manera correcta es más fácil el siguiente truco según nos dice podemos conseguir el eyeliner que nos dé la gana es decir el color que queramos queremos verde queremos fursia fursia queremos plateado o plateado siempre y cuando tengas la sombra de ese color así que vamos a intentarlo yo voy a hacerlo como una continuidad ya sea abajo o arriba no sé dónde con este verde básicamente simplemente hay que mojar la brocha coge mojas un poquito la sombra y a delinear obviamente he cogido esta brocha para que se vea más gresecito porque si no vosotros no vais a apreciar nada pero oye sí vamos a hacer para que veáis que que sí pinta espero que esto se seque y no se me haya estropeado vamos a hacer otra prueba esta vez voy a coger una brocha mucho más pequeña y vamos a coger fucsia o un moradito a ver vamos a coger un morado este de aquí arriba ya te puedes hacer lo que te doy la gana o sea a ver no es la mejor pigmentación del mundo pero oye para un eyeliner una zona algo así pequeño que puedes manejar un eyeliner que también pues al final no es mucha cantidad lo que vas a aplicar vamos a por el último hat y este es el dos labios para conseguir unos labios así gorditos necesitamos un iluminador un lápiz y un gloss transparente lo primero que vamos a hacer es que con el iluminador vamos a aplicarlo en esta parte de aquí voy a aplicar un poco en lo que es en los bordes porque así cuando me ponga el gloss supongo que hará todavía más el efecto y bueno en mi caso no me hace falta aquí abajo rellenar porque tengo bastante pero para una experiencia completa ahora delineamos donde no tenemos el iluminador y aplicamos gloss sabéis que yo uso esto para no meter aquí color y que se estropeen los transparentes ¿qué pensamos? la verdad es que me lo noto más levantado de esta zona me gusta muy sencillo muy como de diario no tenerlos que llevado muy cargados bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado dadle manitas a arriba suscribiros a mis redes sociales y activar la campanita recordad que todos los lunes miércoles y viernes hay capítulos nuevos en WAPAT y que nos vemos aquí todos los domingos a partir de las media adiós que nos vemos en el próximo video